laudes miércoles de la decimanovena semana del tiempo ordinario tercera semana del salterio invitatorio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza antífona adoremos a dios porque él nos ha creado salmo 94 invitación a la alabanza divina venida aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos adoremos a dios porque él nos ha creado porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos adoremos a dios porque él nos ha creado venir postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía adoremos a dios porque él nos ha creado ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras adoremos a dios porque él nos ha creado durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso adoremos a dios porque él nos ha creado gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén adoremos a dios porque él nos ha creado signo detente aurora de este nuevo día refleja en mis pupilas tu paisaje mensajera de amor es tu equipaje la hermosura hecha luz y profecía detente aurora dulce epifanía rostro de dios que bello es tu mensaje queme tu amor mi amor que va de viaje en lucha y en trabajo y alegría avanzamos corremos fatigados mañana tras mañana tras mañana en febrecidos por la carga de todos los pecados arropanos señor con la esperanza endereza señor los pies perdidos y recibe esta aurora de alabanza amén salmodia salmo 85 oración de un pobre ante las dificultades antífona alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti señor inclina tu oído señor escúchame que soy un pobre desamparado amparado protege mi vida que soy un fiel tuyo salva a tu siervo que confía en ti tú eres mi dios piedad de mi señor que a ti te estoy llamando todo el día alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti porque tú señor eres bueno y clemente rico en misericordia con los que te invocan señor escucha mi oración atiende a la voz de mi súplica en el día del peligro te llamo y tú me escuchas no tienes igual entre los dioses señor ni hay obras como las tuyas todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia señor bendecirán tu nombre grande eres tú y haces maravillas tú eres el único dios enséñame señor tu camino para que siga tu verdad mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre te alabaré de todo corazón dios mío daré gloria a tu nombre por siempre por tu grande piedad para conmigo porque me salvaste del abismo profundo dios mío unos soberbios se levantan contra mí una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti pero tú señor dios clemente y misericordioso lento a la cólera rico en piedad y leal mírame ten compasión de mí da fuerza a tu siervo salva al hijo de tu esclava dame una señal propicia que la vean mis adversarios y se avergüencen porque tú señor me ayudas y consuelas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti señor cántico de isaías dios juzgará con justicia antífona dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud los lejanos escuchar lo que he hecho los cercanos reconocer mi fuerza temen en sión los pecadores y un temblor se apodera de los perversos quien de nosotros habitará un fuego devorador quien de nosotros habitará una hoguera perpetua el que procede con justicia y habla con rectitud y rehúse el lucro de la opresión el que sacude la mano rechazando el soborno y tapa su oído a propuestas sanguinarias el que cierra los ojos para no ver la maldad ese habitará en lo alto tendrá su alcázar en un picacho rocoso con abasto de pan y provisión de agua gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud salmo 97 el señor juez vencedor antífona aclamad al rey y señor cantada al señor un antico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra le ha dado la victoria su santo brazo el señor da a conocer su victoria revela a las naciones su justicia se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de israel los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro dios aclama al señor tierra entera gritad vitoread tocad tocad la cítara para el señor suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas aclamad al rey y señor retumbe el mar y cuanto contiene la tierra y cuantos la habitan aplaudan los ríos aclamen los montes al señor que llega para regir la tierra regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona aclamad al rey y señor lectura breve del libro de job desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él el señor me lo dio el señor me lo quitó bendito sea el nombre del señor si aceptamos de dios los bienes no vamos a aceptar los males responsorio breve inclina señor mi corazón a tus preceptos inclina señor mi corazón a tus preceptos dame vida con tu palabra inclina señor mi corazón a tus preceptos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo inclina señor mi corazón a tus preceptos cantico evangélico antífona realiza señor con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona realiza señor con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza preces invoquemos a cristo que se entregó a sí mismo por la iglesia y le da alimento y calor diciendo acuérdate señor de tu iglesia bendito sea señor pastor de la iglesia que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida haz que sepamos agradecerte este magnífico don acuérdate señor de tu iglesia mira con amor a tu grey que has congregado en tu nombre haz que no se pierda ni uno solo de los que el padre te ha dado acuérdate señor de tu iglesia guía a tu iglesia por el camino de tus mandatos y haz que el espíritu santo la conserve en la fidelidad acuérdate señor de tu iglesia que tus fieles señor cobren nueva vida participando en la mesa de tu pan y de tu palabra para que con la fuerza de este alimento te sigan con alegría acuérdate señor de tu iglesia intenciones particulares acuérdate señor de tu iglesia concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras del señor nuestro maestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oración señor dios que nos has creado con tu sabiduría y nos gobiernas con tu providencia infunde nuestras almas la claridad de tu luz y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor esté con vosotros y con tu espíritu que la paz de dios que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano custodie vuestro corazón y vuestra inteligencia en el amor y conocimiento de dios y de su hijo jesucristo nuestro señor amén la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros amén